A veces y now, indiscutible baby A veces no me quieren ni ver, siento que somos desconocidos Otras tú me quieres tener, que nadie se entere que se ha escondido Lo que se sabe acaba mal, no se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar, aquí tienes tu fruto prohibido Lo que se sabe acaba mal, no se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar, aquí tienes tu fruto prohibido Una aventura es más divertida si huele a peligro Ponen oculto todas las fotitos que tienes conmigo Y si me dices vente, digo lo que quiero contigo Y tú lo sabes bien, el oscuro es tu lugar preferido Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aunque hagamos trampas siempre nos gusta jugar Lo que se sabe acaba mal, no se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar, aquí tienes tu fruto prohibido Lo que se sabe acaba mal, mal, no se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar, aquí tienes tu fruto prohibido No queremos hacerlo público porque siempre sale mal Dejémoslo en oculto pa' que fluya en natural y no es verdad Lo que por ahí de mí decían que nuestro secreto yo no guardaría De eso aléjate, ven conmigo, pégate Sabes bien que en privado no hay misterios en tu piel Ya la gente lo contaba Lo que viene empieza bien acaba Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aunque hagamos trampas siempre nos gusta jugar Dime si quieres más y no mires pa' atrás Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aunque hagamos trampas siempre nos gusta jugar Dime si quieres más y no mires pa' atrás Aunque hagamos trampas siempre nos gusta jugar A veces no me quieres ni ver Siento que somos desconocidos Justas tú me quieres tener Que nadie se entere que se ha escondido Lo que se sabe ya acaba mal No se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar Aquí tienes tu fruto prohibido Lo que se sabe ya acaba mal, mal No se puede saber la verdad Pero si te quieres arriesgar Aquí tienes tu fruto prohibido Tu fruto prohibido, baby Adexe y Nao Chusantana los mando White Bar José de la Jera Dímelo AC Indiscutible